Cuando uno le pregunta a los jueces, oiga, ¿por qué lo dejaron libre? Tranquilamente sacan así el librito y dicen, bueno, mire, lo que pasa es que el procedimiento para que un delincuente sea puesto ante un juez de control, así se llama ahora, porque recuerden que Enrique Peña Nieto, el presidente Enrique Peña Nieto, promulgó, bueno, promovió y logró una modificación al código penal, que es lo que hoy estamos padeciendo. Se dijo, en aquel entonces se dijo, señores legisladores, señor presidente, señor secretario de Gobernación, lo que ustedes están haciendo, queriendo arreglar un problema de desorden que haya de impartición de justicia en el país, lo que están haciendo es garantizar que los delincuentes apenas sean detenidos ya estén casi de regreso en la calle. ¿Por qué? Porque pusieron una serie de reglas que se llama el debido proceso. Y uno dice, bueno, ok, está bien que se respete el debido proceso, pero, pero, si al policía que no tiene capacitación, que está con la adrenalina encima porque le pegó una corretiza y se tiraron balazos, se le ocurre o se le pasa algún momento del procedimiento como no leerle sus derechos, como por ahí darle una cachetada, lo que ustedes me digan, y ya que lo llevaron a las instalaciones, no lo trataron bien, no le dieron su café, le dieron sus pantuflas, una camita para que descanse, mucho estrés. Si no hacen eso, es sarcasmo evidentemente, no crean que eso dice la ley, pero si no hacen eso, entonces están violando el debido proceso. Y con la mano en la cintura llega el delincuente frente al juez, con su respectivo abogado, ya sea de oficio. Normalmente los delincuentes tienen varios abogados que trabajan para ellos porque se dedican al negocio de la delincuencia, que deja muy buen dinero, tienen como pagarles. Entonces llegan y lo primero que le dice, señor juez, con todo respeto, aquí mi cliente fue lastimado en sus derechos y se violó el debido proceso, así que lo ponga a su consideración. Entonces el juez llega, lo revisa y dice, pues sí, tiene usted razón, se violó el debido proceso, se violó el debido proceso, carpetazo al asunto, va usted para afuera, punto. Así está la ley, así está, y así es como funciona. Y esa puede ser la razón porque Maximiliano andaba en la calle. El círculo de justicia o de seguridad, una cosa es el trabajo que hace la policía. ¿Cuál es el trabajo de la policía, de las municipales, de las estatales, de la Guardia Nacional, cuál va a ser? Brindar seguridad en las calles, en los sitios públicos, como ayer no sucedió en Cuernavaca. Ese es su trabajo. Y entra en función, y entra la segunda fase del proceso, que es ahora le toca al Ministerio Público, a la Fiscalía, hacer las indagatorias y la acusación correspondiente frente al juez. Y si la Fiscalía se equivoca porque no tienen capacidad o porque son omisos, y esa es una de las trampas para lograr liberar delincuentes, entonces ya no pasó nada. Si el caso es que el Ministerio Público hizo la correcta integración de la averiguación y pone al sujeto presunto delincuente, presunto delincuente, frente a un juez, todavía falta que el juez revise la información y encuentre que efectivamente es culpable, lo someta a un proceso judicial y le dicte sentencia. Y todavía falta que el sujeto vaya a la cárcel y que no se escape. De veras, ¿eh? Y todavía falta que ya teniendo sentencia, la ley le permite volver a solicitar que su caso se revise o solicitar que le sea reducida la sentencia porque se ha portado de maravilla. Y entonces regresa al caso un juez, y un juez lo revisa y dice, no. Si aparte regresa el caso con un buen billete abajo del folder, pues entonces si estaba sentenciado a 15 años, pues a lo mejor le reduce la sentencia a 10 y como ya pasaron 7 y se ha portado de maravilla, pues se la dejamos en 8 y va para afuera. Eso es lo que está pasando. Eso no lo puede resolver la Guardia Nacional. Porque la Guardia Nacional puede detener a 500 y si le devuelven 400 a la calle, ¿cómo? ¿Cómo se puede con eso? Por eso, y lo aclaro, no me han faltado comentarios de insultos para decir es que tú eres antilópez obradorista y estás en contra de todo lo que hace el presidente. No, 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 no. No, no es así. Esa es la razón por la que digo, insisto, creemos, pensamos, que la Guardia Nacional no va a dar soluciones que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Que tengamos un poquito más de seguridad, un poquito más de seguridad y calma, que no nos enfrentemos a cosas como las de ayer en ninguna parte del país. Eso es lo que creo que estamos esperando. Y por eso, honestamente les digo, a mí, porque también me han dicho que qué tengo contra los diputados y los senadores, pues es que eso es su chamba. Eso es lo que les toca atender. Eso es lo que tendrían que estar haciendo. Ver cómo están las cosas en la realidad. Pero siempre están pensando, siempre están pensando en las elecciones. Siempre. Todas las decisiones se toman en función de eso. La elección que viene. ¿Y así cuándo vamos a salir de esta? ¿Cuándo? No hay diferencia. Eso ha sido el problema endémico de la política, del sistema político partidario en México. Y va a seguirlo siendo. Porque no, aunque el presidente diga que ya cambió, pues ya vimos que por lo menos el señor Monreal y muchos otros en el PRI y en el PAN y en el PRD y en el Verde y en el Movimiento Ciudadano se dedican exactamente a lo mismo. Muchos otros. No estoy diciendo todos. Muchos otros. Pero basta con los que a eso se dedican para que esto no se mueva ni un centímetro. Y sigamos en la misma línea. Con otro discurso, con otro gobierno, con otros colores, pero en la misma línea. En estos casos concretos.